¿Qué es Sergio Mayer? Ni por qué, solo dijo que son cuestiones legales y privadas A esto se derivan muchas de las informaciones que han salido chicos, muchas de las cosas que han suscitado Pero la verdad no entiendo por qué, si literalmente el único que no tiene apoyo actualmente es Emilio Y pues sabe Emilio que no tiene chances de llegar a lunes y al final de cuentas pues ya se logró la meta del Team Infierno Y simplemente es adelantar lo que es clásico y que menos iba a tener exposición Que es el quinto lugar al que menos le iban a hacer caso y así tan siquiera le van a dar exposición a este mismo Pues bueno chicos, al final de cuentas cada uno de ellos tendrá un diferente punto de vista a esto Ahora los famosos se están dedicando a realizar las mochilas que les lanzó el fuerte reto la jefa En ese punto los famosos siguen con lo mismo De todas formas si sale pues ya no iba a ganar Siendo sinceros todos sabíamos que está peleando el último lugar con Emilio O sea el quinto, no el último pero el quinto El último en la semana final, así de fácil Después de eso ya sabemos que de eso se trata la casa y para que haya polémica solamente se pudo hacer así Y está chido también porque el público se dará cuenta de la verdad de todo Y además unos están en contra, otros a favor pero están más a favor que en contra debido a que pues ya también Se acaba todo esto y sigue el siguiente año en noviembre Dime tú que opinas, suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao, chao